Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. De ninguno de nuestros videos y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que te quedes hasta el final que te suscribas y también que dejes tu buen like. Y bueno cracks como ya sabemos esta semana hay fecha doble y el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Cruz Azul visite al equipo de Tigres en partido correspondiente a la jornada número 8 de la Liga MX. Amigos este partido se va a jugar el día de hoy miércoles 2 de marzo a las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks por un lado tenemos al equipo de Tigres los dirigidos por el Piojo Herrera llegan a este duelo como los terceros de la tabla general con 16 unidades y con 5 victorias al hilo. La última frente a los bravos de Juárez del Tuca Ferretti. Ahora buscarán aprovechar que están en su cancha buscarán aprovechar que Guignac anda con todo y buscarán sacar los 3 puntos ante el equipo de la máquina. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Cruz Azul, La Máquina. Llega este partido en la cuarta posición de la tabla general con 13 puntos lo que significa que una victoria en el volcán los pondría con la misma cantidad de puntos que los Tigres. Amigos para las malas noticias el Cruz Azul, La Máquina buscará reivindicarse ante su ofición después de caer en su último partido 2 a 1 frente a Santos Laguna. Pero bueno ya veremos que tal les va el día de hoy. Y bueno cracks el partido entre Tigres y Cruz Azul lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN en este caso va por el canal 5 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México.